Como el sonido de los disparos, fueron muchos. No, se escuchó así como que era imparable. Yo sentía así como que si hubiese caído algo, de lo fuerte que se escuchó. ¿Una ráfaga? Claro. Llegó hasta el lugar, hasta este pasaje, un vehículo particular desde el cual se efectuaron una cantidad indeterminada de disparos. Hiriendo a cuatro personas. En el que se registra una multiplicidad de evidencia balística que da cuenta de la violencia utilizada por los autores del delito. Las imágenes hablan por sí solas. Aquí ocurrió una balacera. Verdaderas ráfagas de balas. Decenas de disparos en contra de una casa. Las consecuencias, como lo podrá imaginar, sumamente graves. Un sitio de suceso abierto en el que se registra una multiplicidad de evidencia balística que da cuenta de la violencia utilizada por los autores del delito. Son más de una persona, un par de vehículos involucrados. Ocurrió en Peñalolén más de 50 disparos en contra de una casa. Los victimarios venían a bordo de dos automóviles. Portaban armas automáticas y simplemente percutaron medio centenar de balas en contra de esta vivienda. Llama la atención el alto poder de fuego que el crimen organizado maneja en la actualidad. Y es que tal y como lo ha podido ver, esta casa fue víctima de una verdadera lluvia de balas. A raíz de esta grave situación, una persona se encuentra herida producto de los disparos recibidos al interior de esta vivienda. Evidentemente es una situación violenta que vincula este hecho claramente con una situación de crimen organizado. Por lo menos cabe dentro las definiciones que el Ministerio Público ha establecido para operar con los protocolos que incluían el equipo de... Pero como verá a continuación, este tipo de hechos no son una casualidad. Y es que tan solo 24 horas antes ocurría una situación de similares características. Una enorme cantidad de agujeros provocados por disparos los que habían impactado en esta casa ubicada en la comuna de La Cisterna. No, se escuchó así como que era imparable. Yo sentía así como que si hubiese caído algo de lo fuerte que se escuchó. ¿Una ráfaga? Claro. En circunstancias que una familia se encontraba realizando una celebración de un cumpleaños, llegó hasta el lugar, hasta este pasaje, un vehículo particular desde el cual se efectuaron una cantidad indeterminada de disparos, hiriendo a cuatro personas. Estos son cuatro menores de edad, de los cuales dos fallecieron. Se encontraban celebrando un cumpleaños cuando de golpe y a bordo de un automóvil, antisociales procedieron a disparar en contra del inmueble. El ataque es desde el exterior. Ellos no descienden del vehículo, solo descienden o bajan la velocidad de este vehículo, de donde se realizan y se percuten los disparos, que es una gran cantidad, pero no ingresan al domicilio. Una situación de extrema violencia, donde nuevamente vemos involucrada el uso de armas de fuego, que se está esclareciendo el tipo de arma utilizada, pero que de alguna forma refleja la crisis de seguridad que se está viviendo en nuestra sociedad hoy. Producto de esta violenta situación, dos menores de edad perderían la vida. Un joven de 14 años y otro de 17 se investiga a la lista de un ajuste de cuentas. ¿Sabían quiénes son? No, amigo, nos lo desconocemos. Nosotros esto es trabajo de carabineros. Nosotros no hemos podido entrar a la casa. Tú te diste cuenta, nos autorizaron a entrar cinco minutos. La casa está a cargo de carabineros. Ellos manejan la información. Nosotros como familia estamos agentes a lo que pasa y lo único que nos queda ahora es hacer todos los trámites que conlleva esto, el tema legal y eso. Más de 30 disparos, impactante poder de fuego, el de bandas criminales, armas automáticas, presumiblemente armamento en manos de temidas y violentas agrupaciones. Hace algún tiempo le contábamos de cómo bandas criminales adquirían armas cada vez más peligrosas. Las modificaban para que su poder sea inclusive más alto, para que pistolas a fogueo se transformaran en armamentos automáticos. Hace un tiempo se llevaba a cabo la operación que la policía denominó como Santos Inocentes. En ese entonces, más de un centenar de detectives se preparaban para intervenir 20 domicilios de manera simultánea. Buscaban a 17 sujetos de interés, quienes se dedicaban a la fabricación y modificación de armas de fuego. Para aquello contaban con un verdadero taller clandestino, prensas, taladros, moldes, de todo, para modificar pistolas de fogueo y convertirlas en peligrosas armas con cargadores de repetición extra. Todo este arsenal, como ya se lo imagina, iba a parar a manos de delincuentes. Probablemente se trate de mensajes enviados a bandas rivales. Llama la atención también que en paralelo a las ráfagas de balas empleadas por criminales se hace común también en la aparición de cuerpos en la vía pública. Se da cuenta de dos personas fallecidas en la ruta, el acceso sur, el kilómetro 14, encontrado por unas personas que transitan por el lugar. Se avisa a carabineros y se da cuenta a la fiscalía y desde la fiscalía se dispone la presencia de la brigada de homicidios. Cuando se realizan las diligencias podemos determinar que se trata de dos personas adultas. Hasta el momento sus identidades no están determinadas. A un costado de la carretera, acceso sur, fueron hallados dos cuerpos a plena luz del día. Una clara señal a sus enemigos. Con múltiples impactos balísticos y con sus manos y pies atados. ¿Adultos? Adultos, ambas víctimas adultas. La evidencia nos permite decir que actualmente acá hay vainillas y impactos balísticos que podrían haberse desarrollado en el lugar. Pero el lugar efectivamente de muerte tenemos que establecerlo con la investigación. Durante la madrugada la data de muerte sería dentro de la madrugada. Tenemos que recibir los informes definitivos para poder establecerlo claramente. Pero sería dentro de la madrugada del día de hoy. Las víctimas estaban atadas de pies y manos y presentaban además impactos de bala. Estaban separados por tan solo 50 metros el uno del otro. Así eran encontrados en el límite de las comunas de Puente Alto y San Bernardo. Bueno, siempre en este tipo de trabajos, si bien requieren de hartos equipos para poder establecer esas situaciones, tenemos por lo mismo, dispusimos el trabajo con la brigada de homicidios, un equipo multidisciplinario en el que está participando también la VIPE, BICO, con el objeto de poder establecer primero la identidad de las personas y después poder establecer la existencia de testigos y algunos otros elementos investigativos. Siempre todos los trabajos tienen ciertas dificultades, pero tenemos a menos las herramientas para poder cubrir esas dificultades. La violencia para muchos desatada y es que un hecho parecido sucedía en una carretera. Kilómetro 9 de la ruta 68, otro cuerpo era encontrado. El fallecido era hallado dentro de una maleta, estaba maniatado con una mordaza en la boca y presentaba lesiones notorias. Una persona que está identificada, se acerca a la tenencia por Agua del Poniente y señala que aquí en el costado de la ruta, en el kilómetro 9 de la ruta 68, había una persona en una maleta fallecida. La maleta con el cuerpo en su interior fue arrojada desde un auto en movimiento y dejado ahí, en la vía pública, para ser encontrado y así su crimen se conociera y el mensaje a bandas rivales llegara de manera directa. Y cuando el personal de carabineros llega al lugar, bueno, contata esa información y se encontraba una persona adulta, sexo masculino, con indicios de participación de terceras personas y se encontraba fallecida. En la maleta grande, la persona fallecida se encuentra en posición cúbito dorsal. Volvamos por un momento al alto poder de fuego de bandas criminales, armas capaces de disparar decenas de balas por segundo. Hace un par de meses, la PDI lideraba una investigación en contra de una agrupación dedicada a la fabricación y modificación de armas en la comuna de Conchalí. Se logra incautar aproximadamente dos kilos y medio de distintos tipos de drogas, dos millones y medio en dinero efectivo y distintas piezas que formaban parte de este taller donde se elaboraban y modificaban distintas armas de fuego. Entre ellas, por ejemplo, una impresora 3D que permitía fabricar, entre otras cosas, cargadores de armas de fuego y otros elementos también de distintas armas. Contaban con un taller ilegal, habitaciones con herramientas y así iban modificando los artefactos. En este taller se realizaba lo que comúnmente se conoce como el chipeo de un arma, que consiste básicamente en la modificación de la parte tercera de un arma en términos de que esta no se traba tiro a tiro, la aguja percutora no se traba después de realizar un tiro y lo que permite es que todos los tiros que se encuentran, tanto en la recámara como en los cargadores, salgan de una sola vez en la medida que se aprieta el disparador. A cargo de todo esto estaba un sujeto quien fabricaba las armas. Era el encargado de este taller ilegal. Sí tiene algún conocimiento de armamento y a su vez, por lo que estuve viendo, por el armamento que hay y la confección de algunos, debió haber tenido apoyo con alguien que tiene mayor conocimiento, que puede ser un armero. Se encontraron limas, se encontraron un montón de herramientas en las cuales son posibles adaptar, acondicionar o cambiar piezas o fabricarlas propiamente tal para realizar un arma de fuego. Los resultados de su trabajo eran estos, armas modificadas para ser aún más dañinas y peligrosas. Es que se encontró una agenda y en esa agenda aparecen todos los trabajos que esta persona realizaba, incluso cuánto cobraba por dichos trabajos. Por lo tanto, eso permite situar y ampliar el campo de investigación en términos de saber cuáles eran efectivamente los trabajos que realizaba y a quiénes personas les encargaban este tipo de trabajo. Las armas que habían sido modificadas para aumentar su capacidad de disparos terminaban en manos de delincuentes antisociales como los protagonistas de la historia que ahora vamos a contarle. Un hecho que acontece muy temprano en la madrugada y que daría cuenta de gran cantidad de evidencia balística. La casa está justo al frente del bloc de departamento. Ese es el primer objetivo, según la información preliminar que nos cuentan acá testigos y también carabineros. ¿A mano derecha? Es un hecho muy extraño. Claro, a mano derecha está la casa. Esa es la casa que es el primer lugar hacia donde disparan los delincuentes, que es donde está el carabinero y un cerco de las típicas huichas amarillas que dice no pasar. Ahí es donde vivía el adulto mayor. Comienzos del año 2024, la noticia impactaba. Un adulto mayor había fallecido tras una balacera en la Florida. Ya dejó de ser hace mucho rato un tema de izquierda o de derecha. Se trata de derechos humanos de la población. No es posible que hayan siete homicidios en 24 horas el primer día del año y que en la Florida tengamos un tiroteo a las 5 de la mañana con más de 50, 60 tiros percutados en contra de una persona. Es lo que aparentemente, por todas las indicaciones del procedimiento que ya se está llevando adelante, evidentemente se trata de una venganza, de una cobrada de cuentas probablemente entre bandas de criminales. Testigos escucharon más de 100 disparos, otra lluvia de balas. Los impactos fueron en contra de una casa y dos edificios y alcanzaron a un hombre de 70 años. Yo no puedo ser pesimista, estoy obligado a ser optimista. Si yo soy pesimista, ¿qué queda para los ciudadanos que esperan que sus autoridades sigan peleando? Evidentemente la estamos perdiendo. Estamos en el minuto 90 del partido y la estamos perdiendo. La balacera ocurrió de madrugada. El hombre de 70 años fallecería. Los victimarios escaparon en un automóvil. La modalidad de las ráfagas de bala cada vez se hace más común. El poderío armamentista de estos grupos delictuales queda en claro en registros como el siguiente. Más de 25 disparos ocurridos en la comuna de Conchalí días previos a Navidad. Y nada tuvieron de calma. Casi 30 balazos. El ruido habla por sí solo. Armas capaces de percutar decenas de disparos en cuestión de segundos. Armamento de grueso calibre en manos de criminales. Hace poco le contábamos la historia de un armero que vendía este tipo de artefactos a criminales. Las armas que buscan más los delincuentes son las armas automáticas, las cuales están prohibidas para los civiles en Chile. Era el presidente de la Asociación Gremial de Armerías. Había sido detenido por la PDI, vinculada a una banda dedicada al tráfico de armas. Se logra detectar en el momento en que un sujeto tenía estos fusiles, lo tenía en uno de los domicilios en la zona sur, por lo tanto a la orden de entrada y registro se logra incautar esta arma con munición, mucha munición, queda detenido y posteriormente como ya había una investigación previa se logra establecer la armería de donde la había sacado. En esta armería se logra la detención del dueño de esta armería, quien si bien es cierto tiene un negocio lícito, detrás de ello tenía este negocio ilícito que era vender esta arma a distintas personas que cometían delitos en la zona sur. Con las piezas que este armero entregaba a delincuentes, los antisociales elaboraban armas modificadas, capaces de realizar ráfagas de bala. Lo que pasa es que esta persona, si bien es cierto, está confeso, bueno los tres detenidos están confesos, él previamente en todas las entrevistas, ya que él es presidente de la asociación gremial de armerías, él en todas las entrevistas que se dio antiguamente o que hacía referencia al tráfico de armas, obviamente decía que era por otros dos temas que estaba la delincuencia, tenía mucho armamento, él nunca daba a entender de que era producto de los armeros o de la armería establecida. En el fondo estaba ocultando su ilícito que realmente estaba realizando. Es esta una de las maneras en que delincuentes adquieren su peligroso arsenal, el cual utilizan en balaceras contra bandas rivales, disparan decenas de impactos balísticos, tal y como ya lo ha visto en todos los casos de los cuales le hemos hablado. Solamente confesó que sí efectivamente había recibido estos dos fusiles y que los comercializaba a esta tercera persona. En base a todos estos antecedentes que él señala, más la investigación se logra detener a quien ingresaba por partes los fusiles al país y que posteriormente una vez que estaban armados se los entregaba a él, al dueño de la armería, para que buscara compradores y los comercializaban. La participación de un armero presenta una nueva arista y una posible explicación de cómo criminales adquieren sus armas. Y es que en su local, en pleno centro de Santiago, se encontraron elementos como estos. Estamos hablando de sumas importantes de dinero que se invierten finalmente o que invierten el mercado informal o la delincuencia en muchos casos para hacerse esta arma y poder utilizarla en los delitos. Ahora, respecto a los permisos, eso es un procedimiento que tiene que realizar la DGMN concretamente, la Elección General de Mobilización Nacional. Ráfagas de balas, lluvias de disparos, cuando las armas de grueso calibre caen en manos de delincuentes. Bandas criminales altamente armadas, pistolas modificadas, capaces de percutar decenas de balas por segundo y una seguidía de hechos de violencia.